Que se vaya a bailar, ¿eh? Gracias. Y ahora, porque te quiero, la sonora toro picana en Hora del Primo. ¡Fueba! ¡Arriba, Monterrey! ¡Ajá! Te quiero, chiquita linda Eres lo que yo más quiero El amor que tú me has dado Lo llevo en mis pensamientos Por eso cuando estoy solo Aumentan mis sufrimientos Y yo me volvería loco ¡Mar! Si de pronto yo te pierdo Porque te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Y tú ya eres parte de todo mi fe Porque te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Y sin Monterrey No puedo vivir Suavecito Suavecito Y así se baila la cumbia Con la sonora toro picana Con la sonora tropicana Mi vida Eres lo que yo más quiero Y así se baila la cumbia Y así se baila la cumbia Y así se baila la cumbia Porque te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Y tú ya eres parte de todo mi ser Porque te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Sin ti, Monterrey, no puedo vivir Con Tropicana Te odio y te quiero Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero